La soledad cantando el señor Hernán Olivera En un momento inesperado de la vida Yo de nuevo experimenté Paribén en la soledad Al, 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 al la soledad del destino El silencio hay en mí Es fácil pensar Que todo se acabó Tante repente Tu silencio me acormenta Y ya tu corazón no siento Mamita, que será que no puedo resistir Si moro tanto silencio Ven aquí, que soledad Que silencio me acormenta Que te morizas, te morizas Que te desesperas Que dicen a Mari Belén Que dicen a Mari Belén Pagala tu manera Como Matejo, ven aquí Que soledad Que silencio Que malo, que malo, que malo Y que triste es Vivir en esta agonía Yo no sé por qué me dejaste Me dejaste solito, vida mía Que soledad Que silencio Hola soledad Esta noche te esperaba Para hablarte un ratito Pero me encuentro tan solito Tan solito en mi agonía Que soledad Que silencio La soledad me está matando La soledad me consume Cuando recuerdo el amor Mamita que contigo tuve Que soledad Que silencio Hoy me encierro entre cuatro paredes Un cigarrillo y una coja La mente se me vuelve enoja Mamita solo pensando en ti Que soledad Que silencio Pero recuerdo, recuerdo Dijiste que me querías Que nunca me olvidarías Hoy comprendo vida mía Eso era mentira, mentira nada Que soledad Que silencio Oh, la soledad Me está matando La soledad Me va consumiendo Saúl, oye, oye Pero yo sigo cambiando Que la vida sin ti Eso es así Que silencio La soledad Me está consumiendo y no aguanto más Soledad De silencio Con tan solo pensar Que una vez te tuve en mis brazos Y hoy solo quedan pedazos De ese amor que un día fue Soledad De silencio Silencio, silencio, silencio Silencio, silencio La noche, la noche, la noche Todo hijo está en silencio Eso es así Y vuelve otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En la trontera! ¡Ajá! ¡Mira cómo dice! ¡Fernando Urnado! ¡Wow! ¡Pita, pita, pita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias.